Y aquí se va a saber quién es Dios, a quién está todo bien. Y cuando comencé a buscar al Señor, buscar al Dios, buscándole noche. Cada vez que iba a mi casa, lo que me lajan con con quemado, me lo comían. Pero eso no me detenía. Todo el ataque, los demonios que había en las casas que me entregaron. Había muchos demonios que se movían, que se metían los gatos y me hacían guerra. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor, un día más en su presencia. Hoy, como todos los días, está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo para traerte una palabra de vida, una palabra de salvación. Estamos en los conductores de la casa. Estoy con mi hermano, amigo, una persona que yo admiro mucho. Y hoy tenemos hoy un contenido buenísimo. Yo espero que te quedes ahí tranquilo, tranquila en tu silla, ahí pegado a tu monitor, porque hay palabra para ti. Amén. Vamos a dejar con nuestro hermano que se esté presentando. Gloria Jesús, Dios bendiga a la audiencia de Ciencias Cristianas. Soy su hermano, Luis Alberto Castillo. Todos ustedes me conocen, aleluya. Hoy estamos para certificar lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mí, cómo Dios rompió un parto de generaciones. Y eso vamos a hablar para que, si tú estás viviendo esos momentos, para que tú también procures, aleluya, que ese parto satánico se rompa en tu familia. Hoy se va a hablar fuertemente de ese tema. Quédate ahí tranquilo, aleluya, dale like a tu video y compártelo, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Y es un anhelo y un privilegio grabar con mi hermana, aleluya, el señor Castillo. Estaba grabando en el área de la unción, pero estamos aquí, aleluya. Yo sé que mucho, wow, ¿dónde está el hermano Luis Alberto Castillo? Yo que no lo veo, pero aquí estoy. Ya ustedes saben, mi hermano, comparte y aprovechame, que ya Cristo viene. Amén, amén. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de cómo se ha hablado de personas que en su familia ha habido pactos generacionales y cuantas cosas. Pero cada quien tiene un mensaje diferente, Luis Alberto. Amén, amén. Porque a cada quien Dios ha sacado y cada quien tiene una historia que contar. Y aquí se va a contar algo que quizá usted esté pasando en su casa. Y aparte de hablar de esas cosas que se va a hablar hoy, también vamos a estar orando, cubriendo a su familia. En estos tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos que el enemigo se ha levantado fuertemente contra la humanidad. Así que mi hermano Luis Alberto, candela. Gloria a Jesús, aleluya. Como ya acabamos de hablar de lo que se va a hablar en esta tarde. Aleluya. No te voy a hablar palabras de mentiras, tampoco voy a añadir. Te voy a hablar la palabra. Ustedes pídanle al Señor que dé discernimiento para ver si yo estoy hablando mentiras. Porque hoy no se va a hablar, hoy se va a hablar verdaderas palabras. Amén. No voy a hablar para hacerme viral, hablar mentiras y añadir. Porque ya hay uno en el cielo que está escribiendo todas las cosas que uno hace. Entonces, prepárate porque voy a hablar, mi hermano, algo fuerte de mi familia, Yesenia. Esto me imparta a mí que la familia que yo tengo de parte de mi mamá y de mi papá, aleluya, mi papá es dominicano y de parte de mi mamá son razas haitianas. Amén. Entonces, vivo en una familia, mi hermano, donde por parte de mi mamá le gusta embriagar mucho con vudú, hechicería y también gada, frillé, todo eso. Todo eso lo veía yo tal como también que a mí me lo decían, yo lo veía, aleluya. Cómo ellos se movían bajo ese yugo de vudú y ese yugo de hechicería y dorastría. Pero en parte de mi papá había otras generaciones que todos ellos son alcohólicos, la mayoría de los demás. Ellos no son hechiceros, pero tenían un defecto. Estaban, aleluya, atados al vicio del alcohol. Entonces, yo viviendo entre ambas familias, otra hechicería para acá y otro alcohólico. Entonces, uno está en entremedio y eso me impactaba, que todo eso que yo miraba, a la vez yo cogía la costumbre de la familia de mi papá y también cogía la costumbre de la familia de mi mamá. Porque a la vez me gustaba el gagá, me gustaba el frillé, porque no conocía del Señor, porque a mí nunca me había hablado de Cristo. Entonces, cuando tú ves en tu familia lo que está pasando, tú todo eso es como una empója. Viendo niños, viendo todo eso, viendo a la vez mi papá con bebida, y la familia es borracho y a la vez, de parte de mi mamá, la gente bregando con hechicería, bregando con vudú, bregando con agá. Entonces, todo eso lo acumulaba yo. Agarraba un poco de pa' acá y también agarraba un poco también de mi papá. Entonces, llega el momento, mi hermano, aleluya, para que usted escuche que te estoy hablando verdaderamente una palabra de verdad. No te estoy hablando cuento para qué, para hacer mi vida. Te estoy hablando para que tú entiendas lo que Dios puede hacer cuando alguien se levanta en una familia y viene a los pies del Señor. Entonces, algo está pasando que mientras yo miraba la situación y miraba la situación que había en mi familia, que en mi familia había una miseria fuerte. Porque a la vez que ellos estaban atados a hechicería, nunca había una tranquilidad, no había una paz, no había una bendición, no había nadie que tenía un ejemplo como buenas posiciones. Amén. Porque cuando una persona está en la diuratoria de hechicería, las bendiciones no fluyen en aquel lugar. No fluyen, así es. Porque están provocando una maldición en la familia. Había veces que nosotros, yo niño, que yo miraba que mi abuelo cuando iba a picar caña, porque allá siempre se bregaba con mucha caña, nosotros comíamos cuando él traía un vale. Esos vales se usaban en el campo, que hasta que él no venía, el mayor nombre le daba un vale. Y a través de ese vale, nosotros íbamos a comprar. A comprar. Y a la hora que mi abuelo venía, era siempre a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se ponía la bichuela. Santo. Entonces, cuando se ponía la bichuela, ya a las 5 de la tarde era que se ponía el caldero. Santo. Y hasta que no llegaba mi abuelo con el vale, nosotros ninguno no comía nada. Eso era mi niñel. Aleluya. Entonces, eso me impactaba. Y yo miraba, wow, porque a mí nunca me había hablado de Cristo. A mí nunca me había hablado que Dios existe. Para mí, aleluya, esto que hacían ellos era bueno. Porque cuando un niño ve todo eso, y en ninguna manera te hablan de Dios, todo eso tú lo vas a alquilir. Eso va a ser como una empuja, que tú vas a dar para acá y para acá. Entonces, todo eso me estaba pasando a mí. Pero algo, te voy a hacer entender, pero Dios tenía un propósito conmigo. Amén. Bendito sea, gloria al Señor. Aunque yo estaba en dos lugares, de familia que era hechicero y de familia que eran alcohólicos, pero Dios tenía un plan conmigo en aquel lugar. Porque cada uno que ellos morían de los ancianos, nunca aceptaban al Señor. Ellos decían, primero muertos, no se convertían porque no querían saber del Evangelio. Entonces, yo viendo eso, yo decía que tampoco no me voy a convertir. Dios, muy fuerte. Yo tenía el corazón duro y yo decía, no, yo no me voy a convertir. La gente dice que el Cristo viene, no viene de nada. Y mira la edad que yo tengo, mira que el mundo está. Y yo no me voy a convertir. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí de mi familia. Como ellos hablaban, aleluya, en 15 días, me gustaba el gata, cuando estaba ahí. El vudú, el frillé, porque todo eso yo lo miraba. Entonces, para mí, yo pensaba que era bueno. Entonces, cuando vengo a los pies del Señor, yo me di cuenta que eso no era bueno. Dios mío. Después que conocí a Cristo. Entonces, algo pasa, Yesenia. Después que yo conozco a Cristo, ya hubo un levantamiento contra mí. Exacto. Ya ser querido por la familia, ya no era querido. Ya el enemigo se había levantado contra mí porque el enemigo no quería que ninguna de mi familia se convirtiera porque sabía que Dios iba a romper un pacto satánico que estaba dentro de la familia mía. Entonces, cuando pasa eso que yo me convierto, ya pasa algo, sierva. Que ya en mi familia, aleluya, no me tenía el mismo cariño que me tenía antes. Ya yo sabía que el enemigo era que se levantaba contra mí para detenerme porque sabía que a través de mí este pacto generacional se iba a romper. Se iba a romper esas maldiciones también del alcohólico y también de hechicería porque en mi familia nadie podía hablar de Dios porque el Dios de ellos era la idolatría, el Dios de ellos era la hechicería, el Dios de ellos era hacer bregar con cosas que a Dios le agradaba. Pero a la vez que yo me convierto, un jovecito, así flaquito, que a Tala Brisa me llevaba de flaco que era, cuando me convierto decido buscar al Señor y tenía guerra con mi familia. Decía, ¿para qué te vas a convertir? Cristo nunca viene. ¿Para qué te convertiste? Dime, ¿qué beneficio te vas a conseguir? Dios. Mira, y esta tarde que hasta para bautizarme fue un lío. Dios mío. La pastora cuando fue donde mi abuelo le dijo, yo quiero que bautizamos a Luis Alberto. Y él dijo que no, 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 a él no lo vamos a bautizar porque el que se bautiza se muere. Dios. Entonces, yo como siendo niño y era mantenido por ellos, yo pasé mucha lucha. Pasó tiempo, pasó tiempo, nadie, no querían que me bautizara. Porque yo era como un niño muy flaco, diciendo, no, que se va a jugar el río. Exacto. Sí. Entonces, eso fue lo que el enemigo le metía en su mente. Sí, sí, así es. Para detenerme, para que yo no sea bautizado. Entonces, la pastora comenzó a orar y comenzó a orar otro varón. Vamos a orar para que Dios compre esa maldición. Y mi abuelo estaba negativo que no, que no se va a bautizar. Y yo, Dios mío, soportando, yo, wow, Dios mío, no me van a bautizar. Ahora no voy a tener oportunidades. Y cuando parece como que ellos comenzaron a orar, parece que mi abuela es más. Hágalo lo que usted le quiera. Bautiza, porque ustedes se van a quedar con él. Exacto. Entonces, cuando ese día que me van a bautizar, ese día cayó un diluvio. Dios. Ese día de que el río se devolvó. Ya no había ninguna parte donde me iban a bautizar. Qué guerra. Oye, qué guerra. Entonces, algo pasa, Yesenia, que solamente hallaron un lío por ahí, por el abacado, que estaba bajito. Estaba devolvado, pero había un pedacito. Y yo, bueno, vamos a bautizarlo ahí para que no se vea de barrio. Y en ese momento, cuando fuimos bautizados, eran siete personas. Y de los siete que bautizaron, el único que se quedó de pie fue yo. Dios. Porque los otros seis se descadearon. Mi armador a Dios. Porque decía que cuando están bautizados, hay un acoide, es porque se van a descadear los toditos. Santo. Eso decía un dicho. Eso era una creencia. Una creencia. Entonces, se descadearon los seis. Pero me quedé yo solo. Dios. Y a la vez que yo me quedo solo, en el campo, parece que hubo un desorden en la iglesia. Se murió el pastor. Todo el mundo, la iglesia se cerró. El único cristiano que estaba en aquel lugar era yo solo. Dios. Solo. Donde habían ahí más de diez brujos. Que hacían pliye. Hacían, tenían el batel controlado. Dios. Lo tenían. Y yo era el único cristiano. Y yo decía, wow, Dios mío. ¿Para qué me convertí? Porque ahora, ¿quién me va a patorear? Y no había iglesia en ninguna parte. Solamente había una iglesia que se llama Yobayire. Que para ahí, no me querían dejar solo, porque era muy lejos. Pasaban la máquina. Que tenían que ir para Boca Chica. Y yo en condido, me iba yo con una caña. Mojándome, lloviendo, para ir a esa iglesia. Y algo me faltaba, que aunque yo me convertía, todavía yo no estaba libre. Porque yo tenía resguardo. A mí me dieron un desguardo. Me dieron un desguardo fuerte. Para que la familia haya una protección. Por eso una protección es una maldición. Exactamente. Y ese desguardo me da un dolor fuerte que no aguantaba. Ni la patilla me lo quitaba. Ninguna patilla. Ni los dos sabían de dónde provenía ese dolor. Porque era fuerte. Y la barriga a veces como que se me... Se crecía. Como que me crecía. Y yo decía, me voy a morir, Dios mío. Pero algo me pasa. Que cuando me voy a trabajar a Boca Chica. Ya la iglesia está trancada. No hay iglesia en ninguna parte. Duró como un año trabajando en comado. Aún yo trabajando en comado. Estoy carnal. Ya tú sabes. Ya me quiero descargar, pero no puedo. Algo me detiene. Y mira como yo provoqué a Boca del Señor. Un tío mío me dijo, mira, te hay un trabajo bueno. Deje ese comado. Porque allá en la vega está metiendo gente en la zona. Y yo le dije al tío mío, bueno, hasta aquí llegué. No voy a trabajar con usted. Porque el tío mío me consiguió un trabajo. Y cuando voy a la vega. Cuando voy a la vega. Parece que no metieron gente. Parece que la última gente lo metieron. Entonces cuando llego a mi casa. Me quedé sin trabajo. Dios. Ya no quería. Ya yo quería volver con mi tío. Pero decía, no. Como yo dejé a mi tío con la vengüenza. Mi tío no me va a recibir. Entonces me quedé en el campo. En stand-by. En stand-by. Entonces cuando me quedé en stand-by. Y decía, ya yo no voy a trabajar. No estoy haciendo eso. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar a Dios. Y cuando hago así. Comencé a provocar a Dios. Parece que como que vino algo. Como que Dios me habló. Y yo, wow. La iglesia aquí está trancada. No hay nada. Y vi una casa como abandonada. Y algo como que Dios me habló. Dijo, ¿por qué tú no vas a hacer un capo blanco ahí? Una iglesia. Con otros varones. Cuando hago así. El dueño de la casa. Era un hombre que me daba con. Con hechicería. Sí. Y yo, yo, bueno, Dios mío. ¿Cómo lo voy a entrecer? Hombre, esa gente no cree en el evangelio. Dios mío, padre. Pero como el hombre me tenía un cariño. Siempre yo he respetado. Yo voy. Y yo, mira, fulano. Yo necesito un favor tuyo. Yo, ¿cuál es el favor, hijo mío? Lo que tú quieras. Yo necesito. Como tú no estás viviendo ahí. Yo quiero que tú me prestes esa casa. Solamente un pedazo. Para yo hacer un campo blanco. Y yo, como allá en la iglesia. Y la tiniebla está gobernando allá. Dijo, pero. Haz lo que tú quieras, hijo mío. Cuando agarré ahí fielba. De una vez comenzamos a martillar. Pusimos un pedacito ahí. Con otro varón. Ahí vino uno de San Luis también. Que tenía más expedientes. Porque yo tenía expedientes. En el mundo espiritual. Y cuando comenzamos ahí. A orar. Ahí yo dije, solté mi casa. Mi abuelo iba así. O la iglesia o nosotros. Yo voy a la iglesia. Aleluya. Y comencé yo a hacer silicio. Todos los días. Con el piso así. Mitad piso y mitad tierra. Todos los días me metí en silicio. Ayunando, buscando el Señor. Ayunando, buscando el Señor. Entonces había algo cierto. Que mientras yo ayunaba. Yo ayunaba a veces. Tres veces. A la semana. Decía, bueno, me metí. Me ayuno tres días. Y el día que iba a ayunar. No tenía con qué terminarlo. Porque mi familia no me guardaba. La comida suficiente. Santo Dios. Entonces había veces que yo tenía que irme volado. Porque no había con qué terminarlo. Eso fue un evangelio difícil que yo vivía en esos tiempos. No como en el tiempo ahora. Que ahora los jóvenes tienen a tres papas. Pero en aquellos. Están en Popeye no quieren buscar a Dios. Exactamente. Están en Alaca. Ahora que tiene la posibilidad que hay comida. No buscan del Señor. Pero en esos tiempos. Mi hermano. Uno tiene que pagar un precio. Para llegar a esa estatura. Hay gente que dice. Wow. Dios te gusta. Esa unción que tú tienes tan linda. Pero no sabes. Los sacrificios que yo pasé en esos tiempos. Donde la familia estaba en contra tuyo. Y donde tú no tenías un pato donde tenías que patorear. Aleluya. Entonces hay gente que tienen patores. Que los patorean. Y no buscan del Señor. Y yo solo. Que no tenía patores. Yo mismo provocaba el Señor. Allá siempre los gagazes hacían lo que sí. Hacían lo que querían. Los gagazes. Los frillés. Allá había un brujo que se llama. Que se llamaba. Que se llama François. Que está vivo. Se enganchaba una soga. Y volaba a la pared. Dios mío. Padre. Se metía a cuchillo. Oye. Era el Dios. El que gobernaba allá en el dos atos viejos. Y yo decía. Todo el atos un día. No te preocupes. Hasta que llegó esto. Sigue. Sigue. Sigue haciendo lo que sea. Y enterraba gente. Y los sacaba. Y yo sigo haciendo cosas. Que un día va a llegar tu día. Y cuando yo comencé a buscar al Señor. Porque aún. Yo creo que yo tenía resguardos. Yo todavía no me había decidido. Pero cuando yo. Señor. Ahora mismo me voy a decidir. Y aquí se va a saber. Quién es Dios. A quién es toda tu vida. Es un día muy fuerte. Y cuando comencé a buscar al Señor. Buscarle Dios. Buscándole noche. Cada vez que iba a mi casa. Lo que me daban con con que mamá. Me lo comía. Pero eso no me detenía. Todo el ataque. Los demonios. Que había en la casa. Que me entregaron. Había mucho. Muchos demonios. Que se movían. Que se volvían. Que se metían los gatos. Y me hacían guerra. Para que yo no hacía silicio. Los perros. Andaban en la calle. Casi así. Moviéndose así. En el bate. En la calle. En la iglesia. Para que yo tuviera miedo. Y me fuera a mi casa. Hacían bullos de noche. Los gatos. Gritaban como si fuera una gente. Hablaban como así de noche. Para que. Para que. Para que. Para que. Para que yo. Yo me asustaba. A la vez. A la vez. Sí. Porque humanamente. No puedo decir que yo no me asustaba. Y. Y cuando pasó el tiempo. Comencé a buscar. En un mes. Ayudaba 20 días. Dios. Buscando al Señor. Y el Señor. Aquí se va a romper. La maldición del gato viejo. Porque siempre había muerte. Siempre había. El pleito de machete. Siempre había. Miran de todo. Claro. Porque estamos también en maldición. Exactamente. Entonces. Y el verdad. Cuando comencé a orar. Una noche Dios. Me visitó. Eran como. Como a la de una. A dos. De una y media. Y cuando. Y no había luz. Y ese día. Cuando Dios me visite. Yo caigo como muerto. Y cuando caigo como muerto. Sierva. Parece que. Que Dios. Me agarró aquí la mano. Y el reguardo que yo tenía. Dios me lo sacó. Dios. Después que Dios me saque ese reguardo. A la semana. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Gloria. Después que yo recibo. El bautismo del Espíritu Santo. Ahí fue que. Que Luis Alberto cambió. Ahí fue. Ahí fue como que ya Dios comenzó a usarme más. Y cuando Dios comenzó a usarme. Los gagas. Había un gagá. Que siempre pasaba por la iglesia. Semana Santa. Ese día no pasó. Sí. Porque ya yo estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí Dios comenzó. Aleluya. Los brujos comenzaron a bajar de fuerza. Ya la gente dejó de consultarse. Después la gente comenzó a convertirse. Los jóvenes. Se llenaron a la iglesia. Y al llenarse la iglesia. La gente dejaron de ir a ver Trillel. Porque veía que la gloria de Dios era tan fuerte. Era tan cierta. Porque la gente cuando pasaba en la iglesia caía endemoniado. De la unción que había tan fuerte. Había personas que se caían hasta casi un kilómetro. De la unción que había. Cuando nosotros hacíamos una cadena de oración. Que era un varón que se llama Fernando y Johnson. Hacían una cadena. La gente de su casa caía endemoniado. Dios mío. De tan fuerte que era la gloria. Y ahí el brujo que estaba en la iglesia. Tuvo que mudarse para otro lado. Porque Dios lo sacó de aquel lugar. Entonces la familia mía. Comenzaron a creer en el Señor. Porque veía el poder que se estaba moviendo. Ya el abuelo mío le dijo. Dios mío no va a llegar acá. Porque te van a acechar y te pueden matar. Por eso era Dios que te estaba metiendo. El abuelo mío dejó de hacer vudú. Dejó de hacer frillé. Mi mamá también. Aunque ahora todavía ella. Todavía dice. No. El único grande es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando un hombre de Dios. Viene a los pies del Señor. Provoca. Que se rompa la cadena. En aquel lugar. También. Entonces en mi casa. Había una miseria. Pero después que yo me convierto. Ya Dios está rompiendo generación. De tiempos atrás. Que la gente. Que ellos. Cuando el hijo más viejo. Era que tenía que ser brujo. Ya ellos. Me estaban preparando para yo ser brujo. Pero a ver que yo me convierto. Ya Dios rompió. Esa tradición. Así es. Y hay tradiciones. Que Dios rompe. Cuando uno se decide buscar al Señor. Así es. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo provoque al Señor. Solamente había una iglesia. ¿Cuántas iglesias hay ahora? Hay como cuatro. Ahora mismo en el campo. Hay como más de cien gente. Que son cristianos. Pero en aquellos tiempos. El único cristiano era yo. Exacto. Todo alrededor. Lo que había. Era cosas de hechicería. Tú sabes. Cuando un lugar vive mucho haitiano. Los haitianos les gusta bregar mucho con hechicería. Entonces. El dominicano que está ahí. También. Los gustan. A visitar a los brujos. Sí. Para amarrar algo. Para tirar una hechicería. Entonces. Aquel lugar. Era como un lugar maldito. Sí. Porque donde se brega hechicería. Ese lugar no entra a bendición. No entra. Si no entra una miseria. Porque allá nadie tenía una casa de blu. Nadie tenía una casa de blu. Solamente había tres casas de blu. Era de los barrancones que hizo Trujillo. Para darlo a los haitianos. Cuando venían de Haití. Para picar caña. Había una miseria. La gente que estaban allá. Tenían casas de yagua. De madera. Había una miseria. La gente solamente trabajaba para comer. Pero a la vez que. Que yo busco al Señor. Y provoco un avivamiento. Tú vas ahora. Y tú. Babe guau. Pero el Dios ha cambiado. Ahora la mayoría gente. Menos que tú mismo. Que se tiene una casa de blu. Exacto. Porque las maldiciones se rompen en aquel lugar. Sí. Porque cuando hay un hombre de Señor. En aquel lugar. Se rompen las maldiciones. Y Dios abre puertas. Que a los que viven allá. Aunque no sean cristianos. Van a ser propiedad. Así es. Porque las maldiciones van a salir. Allá. No había. Nadie tenía una televisión. Dios mío. Nadie. Solamente tenía una televisión. Una persona que se ha hecho en oche dice. Que tenía una televisión. Y la gente hacía fila. Para ver. Para ver películas. Aleluya. Porque había una miseria fuerte. Porque nadie tenía capacidad. De comprar una televisión. Pero tú ahora. Ahora hay gente que tiene cargos. Ahora hay gente que tiene buena casa. Ahora hay gente que por más pobre que sea. Tiene una televisión en tu casa. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el nombre de Dios. Viene a los pies del Señor. Provoca. Aleluya. Que se rompe el parto de generaciones. Sí. Eso lo hace cuando una gente se decide. Porque mi familia. No. Nadie era cristiano. Pero cuando vengo a los pies del Señor. ¿Cuántos cristianos hay? Hay muchos ahora. Santo. Aleluya. De mi parte de mi papá. Hay muchos cristianos. Y de parte de mi mamá. Hay también cristianos también. ¿Por qué? Porque yo provoqué. Que el Señor rompiera su parto satánico. Amén. Esto es así. Esto es así. De verdad que. Uno se queda escuchando estas palabras. Y uno se llena más de fe. Amén. Entender que cuando hay un hombre. O una mujer. O una mujer. Que se levanta. En pie de guerra. Y dice. Mira. En este lugar. Donde yo estoy. Aunque. Se ve. Que el enemigo. Lo tiene agarrado en la mano. Pero sabemos que hay un Dios. Que debarata todos los planes del enemigo. Y de verdad que sí. Que yo quisiera que. Alguien. Escuche esa palabra. Porque hay lugares. Que uno llega. Realmente uno ve la miseria. Y por qué. Uno diría. ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta miseria en esa casa? ¿Por qué hay tanta miseria en ese contorno? Es por. Por las cosas que se hace. La hechicería. La brujería. Y todas esas cosas. Que a Dios no le agrada. Entonces cuando hay. Están esas cosas. Lo que. Realmente se ve. Son. Son. Oscuridad. Pero al llegar el hermano. Al. Al decidirse. Porque yo digo algo mi hermano. Que. Servir a Cristo. Es una decisión. Hay personas que me han dicho. No. Eh. No tengo fuerza. Es que yo no puedo. No estoy preparado. Nadie estuvo preparado para eso. No. Dios llegó. Nos sacó de los cenagosos. Y nos trajo a su luz. A su milagre. Entonces. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor lo toma a nosotros como luz. Amén. Eh. En tu casa todo era. Hechicero. Eh. Eh. Borrachos. Eh. Me imagino que había prostitutas. Porque oye. Eso de gagá. Tiene. 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 Tiene un. Un. Un poder tan. Tan demoniático. Que las personas que usan eso. Hasta prostitutas vuelven a las. A las muchachas. Que van creciendo. Cuando los padres son que. Que alman eso gagá. Porque hasta se usa. Se trabajan con muertos. Sí. Y con todo. Y con todo. Y con todas esas cosas. Que no es del agrado de Dios. Y entonces la persona que trabaja. En eso de. De gagá. Tiene que durar siete años. Oye. Siete años. Sí. Siete años. Si se metió en eso. Tiene que durar siete años consecutivos. Eh. Tocando gagá. Y si hay una reina de gagá. Tiene que durar siete años. Como reina de gagá. Eso es algo terrible. Algo demoniático. Algo que antes que empiece el gagá. Ellos van al cementerio. Van a buscar. Eh. 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 Tierra del cementerio. Van a buscar muertos. Señores. Ustedes no saben. Yo quisiera que la gente. Se metieran. En lo sobrenatural. Para que pudieran entender. Las cosas sobrenaturales que hay. Porque hay personas que dicen. No. Porque esto está así. Hay personas que salen. No. Porque me voy a gozar en el gagá. Que están bailando. Están dando los piquetes. Están esto. Están aquello. Yo me río. Yo bebo. Pero no saben el secreto. En realidad que hay. Dentro de lo gagá. Hay personas que. Oye. Una vez yo hablé de eso aquí. Yo no sé mucho. Mucho. Pero. En el lugar donde. De donde yo vengo. Se usa el gagá. Allí en San Pedro. También. Que fue el lugar de donde. A donde me criaron. También se usa el gagá. Pero el gagá. Que se usa en el sur. No es igual que el gagá. Que se usa en el este. Es más fuerte. El gagá del sur. Es mucho más fuerte. Y uno ve tantas cosas. Hay gente que han salido. Que me han. Hablado. Que hay gente que han salido hasta locos. Hay gente que se han desaparecido. Y son tantas cosas. Que está. Que está en el mundo espiritual. Que si usted. No tiene conocimiento. Del mundo espiritual. Usted no se da cuenta. De lo que pasa en el mundo espiritual. Pero cuando Dios agarra a alguien. Es para hacer la diferencia. Sí. Porque hubo diferencia. A pesar que el enemigo no quería que sucediera. Porque el enemigo nunca va a querer. No, no. Pero tú llegaste y te decidiste. Sí, me decidí. Dijiste. Me voy a decidir. Y aún el reguardo que tenías. Wow. Sí. Tienes que ya tenías el reguardo todavía. Porque todavía. Yo me convertí. Pero no fue en serio. Fue en tu sal. Entonces. Después que yo me decidí. A buscar al Señor. A ayunar. Por eso es que el ayuno. El ayuno es necesario. Porque hay muchos que no están ayunando. El ayuno y la oración. Tiene un peso. Tiene poder. Tiene poder. Después que yo comencé a ayunar y a orar. Fue que Dios me quitó el reguardo. Y eso fue el secreto. Eso no fue que me puse a decir a todo el mundo. Pero el canto es orar por mí. Para que Dios me quite el reguardo. No. Dios trató conmigo personal. Amén. Hay gente que Dios usa. Amén. Pero yo sabía lo que yo tenía. Entonces yo nunca se lo había dicho a nadie. Lo que me daba. Entonces yo le pregunté. Mi abuelo me dijo. Fue yo que tenía ese reguardo. Porque lo que yo estoy hablando no es cosa mentira. Lo que yo estoy hablando es lo que yo viví. Porque hay gente que habla en testimonio. Y añade cosas que nunca vivieron. Amén. Pero ese reguardo que tenía. Yo lo viví. Porque yo mismo. Yo mismo aguantaba ese dolor cuando me atacaba. La gente pensaba que el reguardo era el que me protecione. No. Porque eso es una maldición. Porque eso es lo que me destruía por dentro. A veces yo tenía el dolor que yo me arrancaba. Que yo me tiraba en el suelo. Que no aguantaba ese dolor. Pero hasta que un día me decidí a buscar el Señor. Y Dios me quitó esa maldición. Dios mío. José Alberto. Y hay personas que tienen que estar bajo ese engaño de Satanás. Bajo ese yugo del infierno. Y que muchas veces van donde los brujos. Y los brujos le dicen que eso es para proteger. Dice la palabra. Hablando en el Salmo 91. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra de lo impotente. Derecho a Dios. Esperanza a mí. Castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. De cosa que. El que tiene protección. Es aquellos que están bajo el abrigo del Altísimo. Si usted no está bajo el abrigo del Altísimo. Lamentable del caso. Por más salmo que usted lea. Por más arreglar lo que le den. Usted no está protegido. La única protección. Que es una protección real. Una protección genuina. Es la protección que da nuestro Señor Jesucristo. Y yo he visto. Porque a mí misma. Una vez me pusieron un reguardo. Y yo me acuerdo de Luis Alberto. Que estando yo acostada. Todavía yo no había conocido de Cristo. Era muy jovencita. Tenía como de 13 a 14 años. Ya estaba embarazada. Entonces. Supuestamente que las brujas. Estaban como de que chupándome la niña en la barriga. Bueno. Al fin y al cabo. Que uno viene de familia con algunas creencias. Y entonces. Mi mamá decide llevarme donde un señor. Me pone un reguardo. Yo me acuerdo Luis Alberto. Que un día yo estoy acostada. Y a medianoche. Siento eso que me camina en el cuerpo como una culebra. Y porque yo así entre sueños. Yo me acuerdo como ahora. Señores. Yo iba a cumplir los 14. Sí. Porque tuve mi primera hija a los 14 años. Bendito sea el Señor. Y me acuerdo que cuando. Que cuando yo estoy acostada. Que siento que eso me está caminando encima. Yo fuáquete. Arranqué eso. Y nunca volví a ver eso. Y yo al otro día empecé a buscar. Empecé a buscar. Pero nunca. Pero ahora que estoy en los caminos de Dios. Ahora yo entiendo. Ay Shanto. Siento la presencia de mi padre con esa palabra. Yo siento que el mismo reguardo. No podía aguantar ese cuerpo. No es que mi cuerpo no podía aguantar el reguardo. El reguardo no podía aguantar. Porque había una marca de Cristo en mí. Y que cuando Cristo marca una persona. Mira el diablo puede hacer que lo que haga. Mira aún el último día. El último día. Mira el último suspiro que te queda. Va a llegar Cristo. Y te va a salvar tu arma. Entonces eso es lo que le duele al diablo. Entonces ese día ese reguardo. Caminó encima de mí. Pero se fue. Porque parece que el reguardo dijo. Yo no aguanto esto. En ese cuerpo hay algo como que no me pertenece a mí. Bendito es el Señor. Ahora yo entiendo. Eso es lo mismo que me pasó a mí también. Porque cuando tuve ese encuentro con el Señor. El mismo reguardo salió solo. Santo. Y cuando llegó aquí. Puf. Lo comité. Guau Dios mío. Porque hay gente que tiene el reguardo de tira. Pero el reguardo más fuerte es el bebido. Porque el bebido está adentro. Porque el tira tú te lo quitas. Sí. Entonces el abuelo mío me dio a mí. Que ese reguardo que él me dio. Ese reguardo. Ellos lo provocaron. Él le enseñó. Fue en Haití. Pero claro. Porque tiene uno. Pero él me dio uno. Tú sabes. Porque como yo era el primer nieto. Me dio el reguardo fuerte. Y ese reguardo fuerte. Ese reguardo. Cuando yo tenía ese reguardo. Todos los demonios me seguían. Dios mío. Santa Marta. Me seguían. A donde quiera que yo iba. Cada vez que una persona se demoniaba a Santa Marta. El primero decía. Ese es mi esposo. Dios mío. Señor. Y no lo desprenda. Yo a veces cuando. Hay cosas que no puedo hablar. En las redes sociales. Porque hay gente que lo van a aprender. Había momentos que. Ese demonio dormía conmigo. Y amanecía. Ya tú sabes. Como tenía que amanecer. Santo Dios. Entonces hay algo que la gente no entiende. La gente. A veces llevan a sus hijos. A cosas de. De diabólicos para la protección. Pero es una maldición. Que ellos lo están queriendo al niño. Es así. Porque cuando yo tenía ese reguardo. Venía mucha ira. A mi mente. Porque eso te provoca ira. Se te provoca que tú pelees también. Se te provoca que tú. Que tú buscas chisme también. Porque es un demonio. Dios mío. Porque el reguardo viene siendo un demonio. Entonces cuando tú tienes ese demonio. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? También un demonio. Claro. Porque tú no vas a tener. Tranquilidad. Tú no vas a tener una paz. Tú vas a tener un odio. Porque la familia piensa. Que te están haciendo como un favor. Por lo que te está haciendo. Lo que te está haciendo. Una desgracia. Así es. Tú no ves. La mayoría delincuente que está en la calle. Que es lo que tienen el reguardo. Tienen el reguardo. Y que es lo que hacen ellos. Da machetazo. Porque no tienen piedad. Pero cuando tú vienes a Cristo. Después que ellos te tienen el reguardo. Ya viene el amor de Cristo. De tu vida. Entonces cuando tu vida. Está escrito. Ya tú eres nueva criatura. La cosa que tú hacías antes. Y dices. Wow Dios mío. Porque el gagá. Cuando. Esa gente. El que andaba en Macuto. Era el que llevaba los muertos. Los muertos. Y el que estaba con la escoba. Con la escoba. Era el que barría. Dice que limpiando. No. Eso trae maldición al pueblo. Sí. Ellos daban una ronda. Y la ronda que daba. Era que amarraba el pueblo. Dios mío. Porque eso que hacían. Ellos iban a las 12 de la noche. El único muerto que ellos respetaban. Era los cristianos. Dios mío. Los cristianos. Esos ellos no podían. Ir a cementerio a poner la mano. Porque Dios ponía un ángel ahí. Pero aquellos muertos que se murían sin Cristo. Ellos iban. Y cargaban. Lo que los buscaban. No los buscaban. No los que llamaban gagá. Los buscaban eran los brujos. Los que eran cargados del gagá. Porque ellos tenían que hacer un parto satánico. Por 7 años. Y si ellos dejaban de hacer. No hacían gagá. El enemigo. Se comía uno de sus familias. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Esto va para segunda parte. Porque el tiempo no nos da. Así como dice mi hermano Aquino. Que quisiéramos sacar un reloj de la eternidad. Para traerlo aquí a esta plataforma. Para que podamos fluir todas las horas que quisiéramos. Para que siguieran nutriéndose. Pero realmente que lamentable del caso. El tiempo se acaba. Pero si queremos que usted se suscriba. Le denle like. Le denle me gusta. Y comparte esa palabra. Porque hay personas que necesitan saber. Necesitan que la venda se le quita de los ojos. Porque sabemos que el príncipe de este siglo. Ha cegado el entendimiento a mucho. Y hay mucho que viendo no ven. Oyendo no oyen. Entonces Dios quiere que hoy tu mente. Tu espíritu. Tu alma. Todos sean abiertos. Y que tú puedas entender las cosas espirituales. Las cosas que se mueven por tu casa. Por tu barrio. Que esos espíritus. Que a veces vemos cuántos jóvenes lo están matando. Cuántas niñas prostituyendo. Es un espíritu del infierno. Que se levanta. Para acabar con la humanidad. Para acabar con lo que Dios ha hecho. Con lo que Dios dijo. Hagamos a imagen y a semejanza. El diablo quiere acabar con la semejanza de Dios. Pero Dios está dispuesto a pelear por nosotros. Y por eso Dios ha traído estas palabras en este día. Para que usted se empape. Y sepa que cómo es que trabaja el enemigo. Y usted no se deje de engañar de él. Suscríbete. Dale me gusta. Dale like. Pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Y si quieres hacer alguna pregunta. Pregunte. Que el hermano Luis Alberto va a estar ahí para contestarle. Amén. Así que de este lado. Tu hermana Yesenia Castillo. Mi hermano. Y soy tu hermano Luis Alberto. Ustedes saben. Cualquier cosa. Pregúntame. Pueden llamar. Mi hermano. Luis Alberto Castillo me busca por las redes. Y me va a encontrar. Y estamos ahí para servir el Señor. Aleluya. Vamos a hablar con ustedes que están conectados. Sí. Aleluya. Para que Dios proteja a cada uno de ustedes. Padre. Te damos la gracia. Te bendecimos Señor Padre. Mira aquellos Padres que estaban conectados. Que estaban diciendo. Wow. Queremos la segunda parte. El tiempo nos da Señor. Pero sabemos Dios mío. Que hay gente que van a ser identificados. Que van a ser cambiados por estas palabras. Padre. Bendígalos. Señor. Los que están conectados. En nombre del Padre. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.